Así que la señora lo trajo de Boston, macha sus, macha sus, macha sus, mata sus, la concha aire de Boston Iba para allá y justo me agarró de ahí, la, la, quiero hacer viste tomel, come, viste, viste tomel, ese que se come gozo ahí Macha sus, no Van de forma gratuita, que están sucio, 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 ay mirá que verga Loco, a mi no me amenazca, no me amenaza, le meme el grupo La posta, como es, macha sus, mata sus, como mierda es Ay, no me salió, no me salió y no me va a salir, sucio odiado, tampoco me salió, la concha de su madre Sacase el turno para la doctora Guzmán, decíle, en gastro, gastro, tecnología Macha sus, ay, pará Diarrea, ya no sabía hablar, diarrea Diarrea, la, diarrea, cae el compote y me tuve que pedir la vuelta Massachusetts, ahora sí